Continuando con el reportaje de este pequeño vehículo Puggy, el cual está siendo conducido por mi menor hijo, César Malkin, quien se encuentra en la ciudad de Estados Unidos. Todos los años viene para ver a su padre, al cual le dio mucho cariño. Y este vehículo lo he construido porque en los momentos más difíciles de mi vida, cuando mi hijo se fue, no tenía nada, solamente tristeza. Por eso se me prendió la chispa y conocí un gran amigo, un buen amigo, Iván Calderón, quien me apoyó en la confección o la construcción de este vehículo. Asimismo, tenemos acá a mi menor hijo, el cual está recién agarrando el vehículo y tratando de conducirlo. Esto es todo, señores. Continúa, hijo, continúa, ya. Acelera nomás, ya. Acelera, ya. Sal nomás. Dale despacio nomás, despacio. Ya. Ya, sal. Miren, qué bonito vehículo. Estamos en la playa. Te has hundido, hijo. Es que, ¿sabes qué? Vamos, Xi. им. Chao.